¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, yo soy Vane y te doy la bienvenida. Y como dicen al título, hoy vamos a ver otro videíto más de Oriflame. Y hoy vamos a estar viendo las compras de este catálogo, que es el catálogo 10, que ahorita les voy a enseñar. Y literal apenas hoy me llegó este paquetito, que lo trajo la paquetería hace ratito. Y soy bien feliz cuando ya me llegan mis cajitas. Y siempre me gusta grabar el día que me va llegando, porque así ya no la abro, no me da la tentación. Y la abro con ustedes aquí en cámara. Luego así se ve ya abierto el paquetito de Oriflame, que siempre trae sus papelitos protectores, para que no se dañe nada. Y la verdad no pedí tantas cosas, pero son cosas que son muy básicas, que ahorita las voy a enseñar. Si es la primera vez que ves un video de esto, si no tienes idea de lo que es Oriflame, o de qué estoy hablando, Oriflame es una empresa de cosméticos suecos, y yo compro muchísimo porque es lo que ha hecho que mi piel cambie mucho. La verdad que yo sí las cremas soy súper fiel con las del Oriflame, porque me va muy bien con ellas. La cuadra de Oriflame es que tú puedes simplemente pagar una membresía como de 99 pesos, y ya con eso adquirir los productos con un descuento. Las cremas, que es lo que les voy a enseñar ahorita, que es lo que yo compré, las compro yo con el 40% de descuento, que está increíble. Todo lo que son suplementos me sale al 35%, y lo que es que si color u otros productos me sale al 30%. Entonces está súper duper bien. Para mí, solo necesitan darse de alta con un número de socio de alguien que ustedes conozcan, o si quieren usar el mío, pues por mí es obviamente increíble. Adelante, bienvenidas a mi red. Y pues bueno, les voy a empezar a mostrar todo lo que hay en la cajita. Y ya me pedí mi nuevo set de Nobeige, que esta vez pedí uno diferente. Claro, porque yo ya he comprado otros sets de Ecolagen, y usualmente la caja es más grande, pero como ya no están sacando el tónico, sino que ya hicieron el gel con el tónico, me imagino que por eso viene más pequeñito, viene algo así. Y ahora, les digo, me pedí el Ecolagen, porque este la verdad no lo he probado, y vi que tiene que sí ácido hialurónico, y así. Y ya saben lo preventiva que yo soy con esto de la edad, y así. Y entonces, me llamó la atención, viene aquí la chica del Ecolagen. Vamos a ver un poquito lo que dice. Lo que me gusta de estos sets es que siempre te trae como el instructivo de lo que tienes que hacer, entonces realmente es muy fácil. Primero, se supone aquí es el gel tónico limpiador, luego es el contorno de ojos, luego el serum, y luego ya sea tu crema de día o de noche, y al final agregar obviamente la pantalla solar no beige, ¿no? Este se supone que tiene puros ingredientes héroes, que es lo que veo que dice acá, que son extracto de células madre vegetales de la flu de las nieves, tecnología tripéptido patentada, y ácido hialurónico de bajo peso molecular, que nos ayuda a rellenar las arruguitas y todo eso. Y así viene el set bien bonito, me encanta cuando está nuevecito así, es como que me encanta. El que estaba usando era el Bright Sublime, y la verdad es que me encantó, lo amé, pero yo siento que sí es bueno, ya cuando tu piel como que se acostumbra a ciertas cremas, también cambiarle a otras fórmulas diferentes, para que no se acostumbre y así. Y entonces ahorita les digo, me decidí por esta, que les voy a ir enseñando todo uno por uno. Bueno, y antes de enseñarles el set, les quiero enseñar cuál es el precio. El precio. El precio que te lo hago viene en oferta en este catálogo 10, y nos sale en 1799. Yo a precio socio, lo pagué en este precio, 1069.90. Entonces, te ahorras como 800 pesos, ¿no? Prácticamente. Les voy a ir mostrando como que paso a paso. Primero, obviamente, es el gelecito. Les digo que los acaban de reformular, y ya son el gel con el tónico en un solo producto. Igual para hacernos como que la vida más fácil, porque igual y si era como enfadoso estar con el gel. Y luego el tónico. Y así, la verdad es que el tónico es un paso que yo sé que a muchas se les pasa. Entonces, así Oriflame nos hace la vida un poquito más fácil. Este es el gel. Este es un gel como que generalizado, viene en todos los sets. Y este yo ya lo tengo en uso, porque cuando salió nuevo lo compré así solito, sin set. Entonces, pues por ahorita tengo gel para nada. El siguiente producto es este, que es el Ecolagen Contorno de Ojos. Viene muy bonito, es un producto que trae así hasta su pompita. Voy a sacar un poquito. Bien poquito, porque no me lo quiero acabar. Ay, huele bien rico. Se siente súper deli. Muy rico. Muy bien. Y este es el que nos vamos a aplicar en el contorno de ojos después de lavar a la carita. Después de eso, seguiría este, que es el Serum. Que este es el Grinkle Powder Serum. Que igual vamos a probarlo, a ver. ¿Qué tal? Igual trae su pomp. Ok, y se ve algo así. Es un poco fluido. Ay, qué rico. Ay, huele increíble. Este huele muy rico. Muy, muy rico. Me gusta mucho. Siento que me va a gustar mucho la sensación en la piel. Es como que se... Como que tu piel se lo bebe. No sé, bueno, aquí en mi mano lo siento así. Imagínense en el cutis. Y el último paso de la rutina No Beige sería la crema, ya sea o de día. Que es esta de por acá. Que esta veo, soy observadora, y veo que tiene un factor de protección solar de 30. Que yo creo que está bastante bien. O sea, para las que no les gusta usar protección solar. Les digo, yo soy enemiga porque a mí sí me encanta. Pues les puede servir mucho esto. Y también tengo aquí la de noche. Que bueno, si ya siguieron como que los pasos anteriores, este seguiría si su rutina es la de noche. Entonces está muy padre. Estas dos, dependiendo de la hora, son el último paso. Cuando tú compras un set de No Beige, prácticamente ahí te haces los 100 puntos. Entonces yo mis 100 puntos de este catálogo los hice ahí. Y aparte compré dos cositas que vi que me llamaron la atención. Esta, porque ya se me está acabando la mía. Y es la CC Hair de Hair Advance. Hair. Este me encanta. Esta es una crema para el cabello. Pero me gusta muchísimo como lo hidrata, lo deja yo. Entonces por eso la compré. Venía en oferta y me encanta. Y pues muchas saben que trabajo muchas horas. Que tengo jornadas largas. Entonces vi que sacaron la nueva presentación de estos desodorantes. Que son los Activel. Y compré este que dice Extreme. Que se supone que son 72 horas. Vamos a probarlo. La verdad no lo he probado este. Entonces a ver qué tal. Ahí gana. Me tocó en este catálogo estos audífonos inalámbricos. Que ahorita vamos a destapar juntas. A ver qué tal. Y si se acuerdan, en el catálogo pasado me vinieron unos inalámbricos. Me encantaron. La verdad que están súper a gusto. Porque yo estaba muy acostumbrada a los audífonos de cable. Entonces ahorita es como que ando así por la vida. Y me súper encantaron. Está muy padre. Tiene su cajita. Los pones a cargar. Te olvidas. Me pongo esto para cargar. Y por aquí ya te traen que sí. El encendido, apagado, volumen, etc. Y se ven bastante cómodos. Ay, como que sí te aíslan mucho el sonido. Ya los voy a estar probando. Y ya les platico después qué tal me salieron. Pero yo por esto pagué, ¿qué será? Como 100 pesos. Súper. Y con eso ya acabamos como que con las compras. Ahora les voy a enseñar los catálogos que vienen. Les voy a enseñar el Business & Beauty. Les voy a enseñar este que dice de venta especial. Que esto me llama mucho la atención. Porque luego vienen cosas bien padres. Y al final este que es el catálogo siguiente. Que es el 11 que empieza el 27 de julio. El que les platico del Business & Beauty. Se los pongo que es como un catálogo. Para hacer negocios. Y que es el que te trae como que las ofertas exclusivas para los socios. Ay, veo que viene esta mochila bien bonita. Pero no tiene como precio. No entiendo muy bien. Qué onda con esto. Pero bueno. Acuérdense que ahorita estamos con los reclutados. Para las maletas. Estas bolsas preciosas. En este catálogo 10. Si reclutan a una persona. Se ganan la más chiquita. Si reclutan a dos. Se ganan esta. Y con tres creo que es esta. Vienen de oferta los sets de Love Nature. Que son, que sí. El gelecito de la cara. La cremita. Y son de verdad súper económicos. Y muy buenos. Vienen todos nuestros sets de Noveige. Que siempre les platico mucho de estos. Porque me encantan. Y veo que viene la mascarilla esta de Noveige. Al 4 por 249.90. O 2 por 129. Que esto está increíble. Viene todo lo de wellness. Que ya saben que esto yo se los recomiendo muchísimo. Usualmente yo siempre compro este. Que es el que trae el shake. Y las vitaminas. Que me voy a estar participando. Para el siguiente Conecta y Gana. Que va a ser este set de cuchillos. Ay, qué bonitas. Estas traen tijeras. Y para el siguiente catálogo. Que haga mis 100 puntos. Me voy a ganar por 99 pesos. Estos lentes que están bien bonitos. Ahora en el catálogo de la venta especial. Este es hasta agotar existencias. O sea, si se acaba, se acabó. Y ya. Pues no hay vuelta para atrás. Viene, por ejemplo, así. Que si la taza de mamá. O este choker. O aretes. O accesorios en el 75% de descuento. Te puedes llevar cualquiera de estos. A lo que yo entiendo. A este precio. O por ejemplo. Que si las mascadas. Yo tengo esta y está hermosa. Chance me pida esta. No lo sé. Porque luego hacen falta. O vienen cosas súper monas. Como esto. Al 65% de descuento. Está súper. O las cosmetiqueras. Las bolsas. O cosas que ya dejaron de salir. Que te las ponen en mente especial. Están súper monas. Todo el 80% todo esto de color. Labiales. Y esmaltes. Y también estos que por ejemplo. Ya cambiaron de imagen. Estos correctores ya no están saliendo. Entonces los están dejando. Miren a qué precios. Bien baratos. O las brochitas viejitas. Las que ya no salen. También están dejando muchas. A súper precios. Cosas así. Curiosidades. Está muy padre. O miren. Por ejemplo. Los sets como estos del cabello. Miren a los precios. La verdad que sí están muy buenos. Oh miren todos los lentes. Me gustan estos. Estos no los tengo. Hasta los azules que son de hombre. Se ven muy padre. Esta bata es increíble. Yo la tengo y está súper bonita. Mmm. Estos aretes igual me gustan un montón. Yo los tengo. El siguiente catálogo que también siempre ya saben que los revisamos. Vamos a ver qué hay de bueno en este. Viene esta esponjita que es la esponja Conjac. Que se supone que es para exfoliar las células muertas. Promueve la renovación celular. Elimina impurezas. Y deja la piel suave. Usualmente estas esponjas una vez que las mojas son muy suavecitas en la cara. Entonces puedes poner como tu gel. Y así te lavan. Viene de súper promoción el aceitito de Plopnaturte Tree. Que ese es buenísimo para los granitos y así. Y en general toda la línea como ya les había mostrado. Viene así como en set. Que veo que ya le cambiaron la imagen y así. Y ahora veo que esta ya trae coco y aloe. Qué padre. Es como un nuevo olor. Huele súper rica. Mmm. Qué interesante. Veo que como que ya le están completando. Y esta marca. O bueno no. Esta línea de Love Nature es muy económica. Entonces está muy bien. Igual veo que sacaron esta. Ay huele súper rico todo. Viene de oferta la esponjita. Esta azul que es buenísima. Viene también esta de la A a la Z. Que es como una base de maquillaje tipo BB Cream. Que tiene FPS 30. Yo uso la tono beige. Que es la más oscura. Y me gusta muchísimo. Está muy buena como para el diario y así. Yo la aplico con mis dedos. Pero de verdad me gusta mucho. De oferta. Este producto que yo siempre les recomiendo muchísimo. Porque les digo que es como el elixir de la juventud. Y me encantan. Son las cápsulas estas de Novege. Las Nutri Oil 6. Vienen a... Vienen a 469 a precio catálogo. Y a eso súmenle el descuento. Está súper bien. También veo que viene en oferta en un 50 de LL. Este es un spray que te deja el pelo como bien brillosito. Bien bonito. Me gusta mucho. Por ejemplo Outlet. De Optimals al 65%. Estos. Estos son las... Estos como papelitos para la grasa. Que son muy buenos. Este serum que me encanta. Que es el Age Shriep de Revive. Es muy rico para la cara. O sea, si tú no quieres comprar como un set de Novege. Puedes comprar el serum suelto. Y las cremas y están muy buenos. Y también viene este que es un moisture. Es como una crema hidratante. Esto no lo supero. Pero ya saben que a mí me encanta esta línea de leche y miel. Y viene todo al 60. Y esto es algo nuevo. Es un gel para rasurado de Silk. Silk tiene... Tiene tiempo que no veo productos de Silk. Silk es como la línea de Oriflame. Que es para depilado y así. Incluso he sacado cremas depilatorias. Tiene tiempo que no veo nada de eso. Pero qué padre. Y si es para la regadera mucho mejor. Porque a mí me encanta. Depisarme en la regadera. Y esta de acá es como una nueva fragancia. Que se llama Sensity. Es como muy cítrico para mi gusto. No huele mal. Pero es muy cítrica. Y hasta el final del catálogo vienen las Optifresh. Que son las pastitas de los dientes. Y esto ha sido todo por este catálogo. Espero que les haya gustado mucho el video. Les quiero mucho, muchísimo. Y les mando un montón de besos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias por ver el video.